Así que tiene que volver a concentrarse el jugador, la verdad es que el daño sobre un objetivo que tiene hecho es que era bastante interesante One on my row Uh, chuparon tú, ni cómo se había reventado Los misiles que iba uno para cada lado, ahí en plan, bueno, pues payas donde vayas, te va a caer